Definitivamente trabajar con alguien durante un periodo largo de tiempo es bastante difícil. Y es que de plano, si ves a esta persona, que ya de por sí pues te cae mal, la ves todos y cada uno de los días, durante un tiempo digamos prolongado de tiempo, es obvio que de repente van a terminar sacando las garras. Así que hoy te traigo una lista de actores y actrices que acabaron en pleito en pleno rodaje de telenovelas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Es normal que en las pantallas veamos tiernos y bellos romances, o de plano amistades inquebrantables, así como enemigos que se odian a muerte. Pero lo que realmente no vemos es que detrás de cámaras no todo es miel sobre hojuelas, O bien, están tan enojados unos con otros que los pleitos les salen bastante bien y bastante naturales. Es por eso que en esta lista vamos a comentar algunos de los pleitos más sonados entre protagonistas de telenovelas. Y es que incluso algunos de ellos han terminado con que alguno de los involucrados definitivamente ya no termine la historia. Y que pues al final tenga que ser sustituido o que la historia haya tenido que terminar dando un giro inesperado. Número 1. Eduardo Yañez y Aiza González. En 2013, cuando la telenovela Amores Verdaderos era un rotundo éxito, parece ser que las presiones de las grabaciones, o de hacer las cosas pues lo mejor posible, orillaron a que Eduardo Yañez, con toda su experiencia, perdiera la paciencia ante una Eiza joven, y que era menos experta, por lo que el galán Otoñal se enojó bastante. Esto al tener que repetir varias veces la misma escena, porque la actriz o se equivocaba mucho o no le salía. Y es que según testigos, hasta insultos había. Tiempo después, Eiza González había admitido que sí efectivamente había tenido una discusión con su compañero, pero que no fue como los medios de comunicación lo habían relatado en ese entonces. Número 2. Cristian de la Fuente y Rodrigo Vidal. Cuando grababa la telenovela Sueño de Amor, Cristian de la Fuente y Rodrigo Vidal fueron los protagonistas. Pero al parecer fueron los protagonistas de una gran pelea, que al parecer se originó por un malentendido. Después de que el galán chileno le había reclamado a Vidal, de que según esto él había escrito que él era un prepotente y un pesado en su cuenta de Twitter. Al respecto, Rodrigo negó haberle dicho tremendas cosas, que no era cierto y que esa ni siquiera había sido su cuenta oficial. Pero Juan Osorio, el productor de esa telenovela, habló con ellos para que fumaran la pipa de la paz y no causaran algún prejuicio a la producción. Aunque se sabe que a final de cuentas, ellos sí tuvieron un fuerte pleito en plena grabación de una escena. Número 3. Eduardo Yañez y Cristian de la Fuente. Al parecer Eduardo es de mecha muy corta y Cristian no se queda atrás. Y es que cuando ambos estaban en la producción Corazón Salvaje, tuvieron una pelea durante la grabación de una escena. Según algunos portales, Eduardo Yañez se puso celoso por el protagonismo de De la Fuente. Y se armaron los gritos y hasta jaloneos. Pero el chileno le puso un alto total al mexicano antes de que esto acabara en puños. El intérprete de Juan del Diablo reconoció que pues sí, tenía un carácter fuerte. Además de que mencionó que no le importaba si su amistad con Cristian continuaba o no. Número 4. Mark Thatcher y William Levy. Cuando ambos galanes trabajaron juntos en la producción Triunfo del Amor, Mark Thatcher y William Levy llegaron a la agresión física. Pues en un día de grabación normal, el cubano llegó más de 3 horas tarde. Por lo que el mexicano le reclamó de mala gana. Levy en ese momento se calentó, pues no le gustó nada la forma en que lo enfrentó. El conflicto creció hasta que por un pelito estuvieron a punto de agarrarse a golpes. Posteriormente Thatcher aceptó el altercado. Pero sin dar detalles de lo sucedido, él explicó que en ese momento él no sabía que el vuelo de Miami a la Ciudad de México en el que viajaba William se había retrasado. Número 5. William Levy y Maite Perroni. Parece que llegar temprano no es algo que caracterice al galán William Levy. Pues en la misma telenovela Triunfo del Amor, en donde se apareja con Maite Perroni, se cuenta que detrás de cámara tuvieron algunos altercados, aunque en pantalla se veía que el amor desbordaba por todos lados. Resulta que de acuerdo a varios medios de comunicación, en una ocasión Levy llegó más de 7 horas tarde al set de grabación. Eso generó un tremendo enojo en Maite Perroni, quien de plano no aguantó y le reclamó a su compañero, armándose tremendo pleito. Finalmente ellos se calmaron y continuaron las grabaciones con normalidad. Número 6. Ninel Conde y Mario Cimarro. En 2009 el galán protagonizó, junto con Zuriya Vega, la telenovela Mar de Amor, en la que Ninel Conde realizaba el papel antagónico y bastante sensual. Y es que en esta ocasión fue ella quien acusó a Mario de agredirla física y verbalmente, usando palabras muy ofensivas en contra de ella. El protagonista en esa ocasión no solo tuvo problemas junto con Ninel Conde, sino también con su pareja en el melodrama. Por lo que la productora Natalie Lartillo decidió despedirlo antes de llegar al final de la historia, pues varios compañeros se quejaron de él. A final de cuentas Mario siempre negó las acusaciones, pero como ya te dije, él ni siquiera llegó al final de la historia. Número 7. Alejandra Guzmán y Alicia Machado. Alejandra Guzmán, además de interpretar el tema de una familia con suerte, hizo una participación especial en la historia como ella misma. Pero durante su estancia tuvo una discusión con Alicia Machado, pues a ella le molestaba de sobremanera la impuntualidad de la venezolana. A quien de plano pues no se aguantó y la enfrentó en una locación. Alicia no se quedó callada y armaron un tremendo zafarracho entre gritos y manoteos, que al final Alejandra Guzmán dejó por la paz. Esto para no crear más conflicto durante la grabación. Número 8. Alicia Machado y Daniela Castro. Ya vimos que la impuntualidad es un tema bastante conflictivo. Y a pesar de que se ve que Alejandra Guzmán tiene un carácter bastante fuerte, ella no fue la única que ha tenido conflictos con Machado. Pues la ex Miss Universo también se peleó con Daniela Castro. Esto cuando realizaban una escena en la que sí debían de agarrarse a golpes. Pero aquí lo diferente es que cuando en la escena gritaron corte, el agarrón pues no terminó. Y las actrices siguieron y siguieron bien entradas. Por último tenemos a Paulina Goto y a Elizabeth Álvarez. Ellas protagonizaron un conflicto tras un accidente en la grabación de la telenovela El Vuelo de la Victoria. En esta, Goto tenía que darle un puñetazo en la cara a Elizabeth. Pero al parecer ella no calculó bien la distancia y le dio el golpe de verdad en plena carita. En ese momento la joven actriz intentó disculparse con su compañera, pero esta se fue furiosa a su camerino. Pero ahí no paró. Paulina se disculpó con Álvarez, pero Jorge Salinas, esposo de esta, tomó partido en la discusión. Y tachó a Paulina de actriz incompetente. Definitivamente como ya lo vimos, hay peleas al por mayor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios cuál de estas peleas te sorprendió más. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.